¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada! ¡Granada aturdivada! ¡Me dispararon! ¡I kill him still! ¡Aquí tienes! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Estamos! ¡Enemigo tomando alfa! ¡Man! ¡This gun's so good! ¡I just only need 3 people at the corner already! ¡Baja en combate! ¡Me estoy curando! ¡Cuidado! ¡Enemigo tomando alfa! ¡Aquí estamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Granada! 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 ¡Headshot! ¡Ah! ¡That was so cool! ¡Ah! ¡No me llenamos! ¡Ya me llenamos! ¡Ya me llenamos! ¡Ya me llenamos! ¡Eh! ¡No tardemos en recuperar! ¡Estamos tomando dados! ¡Granada aturdidora! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Asegurando objetivo charro! ¡Santando granada! ¡El enemigo está ganando terreno! ¡Querpo haber enemigo activo! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando bravo! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando alfa! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡I miaalı! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Enemigo tomando bravo! Estamos tomando alfa Only one kill? Lanzando una granada Objetivo estirado Estamos tomando alfa Va una granada aturdidora Ahora está con sus ancestros Asegurando que tengo Charlie ¡Ey no way! ¿Trimple kill? ¡Granada! ¡Estamos tomando un granado ¡Yay! ¡Lanzando granada! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estamos teniendo charme! ¡Tenemos dos objetivos asegurados! ¡Enemigo asegurando charme! ¡Lanzando una granada! ¡Estoy recargando! ¡+. ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Aquí viene! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Va una granada, torridora! Estamos tomando alfa. Estamos perdiendo Charlie. Tenemos los objetivos. ¡Pierta! ¡Me disparan! Enemigo asegurando a Charlie. Objetivo Charlie en peligro. ¡UAD al lado en línea! ¡Vamos! ¡LITTLE WHAT?! ¡Lanzando granada! ¡Va granada torridora! ¡DALCA! ¡Lanzando dos objetivos! Enemigo asegurando bravo. ¡Vamos tomando Charlie. ¡Uuuu! ¡Recargando! ¡Ah! ¡Lanzando una granada! ¡Estamos tomando a Charlie! ¡Enemigos tomando a Alpha! ¡Llegó su fin! ¡Una granada atordidora! ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando una granada! ¡Objetivo eliminado! ¡Buen trabajo!